Legisladores federales que representan a Quintana Roo tienen la obligación de defender a como del lugar la conservación tributaria para zonas fronterizas que es del 11%, pues la reforma hacendaria propuesta por el presidente de la república implica un pago del IVA del 16% por igual, sin respetar las regiones fronterizas como es el caso de nuestra entidad, ya que para eso se les eligió como nuestros representantes populares, reiteró el empresario Víctor Zapata Vales. La situación económica ahorita está muy precaria, hemos señalado y manifestado en reiteradas ocasiones a través de ustedes de los medios el hecho de que las políticas que empobrecen y únicamente dan caridad no resuelven una problemática de satisfacción a la sociedad, en verdad necesitamos compromisos serios y formales que alientan a la productividad, la eficiencia y la generación de empleos, no del discurso y el documento sino de la realidad que estamos viviendo, pero la gestión corresponde a los señores diputados y a los señores senadores para que sostengan la postura de las regiones fronterizas para su competitividad. Tienen que actuar y ser muy comprometidos cuando han sido elegidos para representar a la ciudadanía y al pueblo de Quintana Roo. Es su obligación y su responsabilidad hablar en el sentimiento y manifestar que tengan leyes acordes y políticas acordes a las necesidades de la población. Recordó que no es la primera vez que se intenta quitarle ese beneficio a las zonas fronterizas, pero se ha defendido con todos los recursos legales y políticos, por ello sería un fracaso de nuestros representantes populares que fallaran en la primera prueba real a la que son sometidos para defender una afectación directa a nuestro Estado, que representaría mayor inflación a las zonas fronterizas, pues todos los productos incrementarían de golpe un 5% con la propuesta presidencial. Para Notivision, Alberto E. Chazarreta.